Nuestro portafolio en estos momentos de fibras está pasando por momentos complicados. Los precios que nosotros pagamos por las fibras es bastante más elevado de lo que la gran mayoría de ellas vale en estos momentos. Y por ende tenemos una minusvalía importante en prácticamente todas las fibras. Fibras que me han sorprendido honestamente en lo que han caído. Fibra Nova, por ejemplo, bajando de los $25 y tocando los $24 por primera vez en bastante tiempo. Nuestra compra de las últimas dos semanas, Fibra Prologis, sigue y sigue y sigue cayendo. Y eso es algo bastante sorprendente porque creo yo que nuestra entrada de por ahí $64, $65 ya era un precio atractivo. Y el día de hoy la vemos en $60. Entonces ha tenido corrección tras corrección tras corrección. Y ya tenemos más de un 10% de minusvalía en Fibra Prologis. Y eso que la compramos apenas hace unas dos semanas. Entonces es una verdadera locura. Nosotros, por supuesto, vamos a seguir con nuestra estrategia. Vamos a seguir aportando cada semana los $262.50. A veces me gustaría meterle bastante más para poder aprovechar todas las compras, todos los descuentos. Pero por supuesto que la idea de este portafolio es mantenernos en un monto fijo. Pero bueno, habrá que ver si más adelante podemos empezar algún portafolio donde justamente podamos invertir más dinero. Si les llegara a interesar eso, déjenlo en los comentarios y también mencionen de cuánto les gustaría la aportación. Pero bueno, si este video te gusta y quieres que la serie continúe, no olvides dejar tu like, comentar qué fibras estás comprando o vendiendo esta semana. Y por supuesto, suscríbete si eres nueva o nuevo por aquí. También en la descripción y en los comentarios te dejo el enlace para descargar Bursanet por si te quieres cambiar de casa de bolsa. Y poniendo el código que estás viendo en pantalla vas a recibir una acción completamente gratuita con un valor de $300 pesos aproximadamente si inviertes $10,000 pesos y los mantienes por 30 días. O una acción de aproximadamente $100 pesos si inviertes $1,000 pesos y los mantienes por 30 días. Al fin del día es bastante buen rendimiento por prácticamente no correr ningún riesgo en lo absoluto. Pero bueno, vamos a pasar al celular, vamos a hacer nuestras compras y revisar nuestro portafolio que la verdad es que hay mucho de qué platicar. Y pues ya estarás viendo de este lado nuestro portafolio. Puedes ver que en estos momentos tiene un valor total actual de $11,754 pesos con $18 centavos. Tenemos una minusvalía de $282 pesos con $23 y puedes ver que nuestro poder de compra del día de hoy son aproximadamente $8 pesos que nos sobraron de la semana anterior más nuestra aportación semanal de $262 pesos con $0,50 centavos. Entonces, simple y sencillamente vamos a revisar nuestras diferentes fibras y puedes ver que curiosamente la única que tenemos en verde es fibra CFE. Todo lo demás está en rojo. Fibra Danos una minusvalía del 2.84%. Fibra Macquarie una minusvalía del 3.15%. Ya acercándose a precios interesantes. Fibra Macquarie si llega a bajar de los $30 pesos sería creo yo un buen punto para acumular más. Fibra Prologis un menos 9.64%. Ahorita en lo que empecé a grabar y ahorita ya se recuperó de nuestra minusvalía del 10%. Entonces, está interesante. Fibra Nova una minusvalía del 2.35%. Y Fibra 1 una minusvalía del 5.02%. Ahora, es importante mencionarte que estos son los porcentajes que tenemos acumulados desde que nos migramos a Bursanet. Recuerda que nosotros, por ejemplo, cosas como Fibra Nova las empezamos a comprar desde mucho antes, desde que valía $28 o $29 pesos. Entonces, este menos 2.35% es nuestra minusvalía desde que nos migramos y recompramos por ahí de $25.80 por título. Entonces, esa es la gran pero gran diferencia. Realmente nuestra minusvalía en Fibra Nova es más del 9 o 10%. Nuestra minusvalía en Funo pues creo que está bastante parejo porque nosotros empezamos a comprar Funo más o menos a nuestro precio. Entonces, por ese lado no hay como mucha minusvalía. Fibra Prologis pues sí es una fibra que compramos apenas cuando nos migramos a Bursanet. Fibra Macquarie sí la teníamos como un precio promedio de $32 pesos. Entonces, ahí tenemos nuestra minusvalía. Fibra CFE creo que está bastante normal. Y Fibra Danos también. O sea, creo que es bastante nuestro rendimiento real, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar a hacer nuestras compras de esta semana. Y como en semanas anteriores, en las últimas dos semanas, quiero aprovechar y utilizar la aportación completa nuevamente para comprar más fibra Prologis. No solo porque quiero incrementar la participación de esta fibra en el portafolio, sino también porque creo yo que comprar con este increíble descuento puede ser una buena idea para el largo plazo. Por supuesto, esto no significa que en una semana o dos semanas o un mes no pueda bajar a $55 pesos, a $58 pesos. Pero a lo largo del tiempo yo pienso que estamos haciendo una buena compra invirtiendo a estos precios. Por supuesto que todas nuestras compras las hacemos con una perspectiva y un horizonte de inversión de largo plazo. Es por eso que los cambios, la volatilidad del corto plazo realmente no debería de por qué impactar nuestra decisión de inversión. No debería de cambiar nuestra tesis ni nuestra estrategia del DSA, donde simple y sencillamente aportamos cada semana, compramos y justamente buscamos las mejores oportunidades. Entonces ahorita creo yo la mejor oportunidad dentro de nuestro portafolio actual y de las compras que tenemos, creo que fibra Prologis puede ser una buena idea. Entonces vamos a pasar a comprar justamente si hubiera comprado un poquito más temprano probablemente hubiera salido más barato, pero realmente tampoco tengo problema porque sigue estando por debajo del costo promedio. Entonces nosotros tenemos por ahí de 200, dice que tenemos 310 de poder de compra. La verdad es que no sé si esto sea cierto, si solo teníamos 270, pero vamos a ver si nos permite hacer la compra. Parece que sí. Vamos a revisar nuestra posición de fibra Prologis y parece que en efecto se concretó nuestra compra. Aquí puedes ver que ahora en lugar de tener una minusvalía del 10% antes de grabar y cuando empecé a grabar el 9.50 aproximadamente, la bajamos al menos 6.17%. Y esto básicamente se debe porque como nosotros compramos por debajo del promedio, nuestro promedio de la posición completa baja y por más que sigamos en minusvalía, pues es una minusvalía menor, es más reducida. Entonces creo yo que eso es lo que nosotros podemos seguir haciendo. Obviamente con los precios que estamos viendo en estos momentos, pues sí te daría como tentación de vender los títulos de CFE que están en verdes para comprar cosas en rojo, pero honestamente creo que tampoco tiene demasiado sentido. O sea, si nosotros acumulamos fibra CFE por algo, nos gusta el flujo de efectivo, entonces de momento no vamos a vender ninguna fibra a menos de que haya alguna de ellas que suba demasiado y las demás sigan en rojo y podamos justamente distribuir ese dinero, diversificarlo y por supuesto asegurar ganancia. Pero hasta ese punto vamos a seguir comprando y manteniendo y por supuesto reinvirtiendo las rentas que nos paguen las fibras. Que hablando de rentas, en el mes de septiembre nos debería de pagar en teoría fibra CFE y fibra Macquarie, lo cual es bastante emocionante. Con eso podríamos comprar tal vez más certificados de Prologis o con eso podríamos hacer más reinversión en algunas otras fibras como Danos o Nova, por ejemplo, incluso Funo. Pero bueno, realmente esa es la aportación de esta semana. Aquí en pantalla estarás viendo las rentas cobradas históricamente por este portafolio. Iniciado a finales de octubre de 2023. Pero bueno, muchísimas gracias por tu atención. Recuerda que si te interesa migrarte a Bursanet y ganar una acción, te dejo el enlace para que descargues la aplicación. Y con este código vas a recibir una acción completamente gratuita, la cual puedes vender para comprar algún ETF, la cual puedes vender para comprar fibras. Entonces, gracias por tu atención. No olvides dejar tu like, comentar y suscribirte. Te dejo dos videos en esta parte y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por tu atención.